Vivir entre las flores es un temido Que ya tengo nuevos amores Y no juiciosos Mis reyes no son como tú No te deseas Me voy a ser cometido No te deseas Me voy a ser cometido Y no me voy a ser cometido Y no me voy a ser cometido Y no me voy a ser cometido Y arriba son coseros Y no me voy a ser cometido Y cuatro veces Me voy a ser cometido Y no me voy a ser cometido Y no me voy a ser cometido Yo no me voy a ser cometido Y mi amor Y mi amor ¡ignada! ¡Gracias!